Y el saludo va para Dimo Producciones y los príncipes con dineros Cuando yo era niño me gustaba bailar, la cumbia perrona el sonido a escuchar La cumbia sonidera en mi barrio popular, a los sonideros que chingón están Y eso dice con el sabor sonidero De la lina se hace rillo Cumbia, cumbia perrona vamos a bailar, la cumbia perrona vamos a gozar La cumbia perrona vamos a bailar, y pa los sonideros que chingón están Y esto es con el sabor de México, como dice que dice Cumbia sabrosa La cumbia perrona vamos a bailar, la cumbia perrona vamos a gozar La cumbia perrona vamos a bailar, y pa los sonideros que chingón están Eso dice para todos los sonideros del barrio Y todos los grupos de baile Sonidero Grupo Ie, i, 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 y, y ¡Y! Cuando yo era niño me gustaba bailar La cumbia perrona el sonido a escuchar La cumbia sonidera en mi barrio popular A los sonideros que el chingón está Esto es para que sigan hablando Cumbia mexicana La cumbia perrona vamos a bailar La cumbia perrona vamos a gozar La cumbia perrona vamos a bailar Y pa' los sonideros que el chingón está La cumbia perrona vamos a bailar La cumbia perrona vamos a gozar La cumbia perrona vamos a bailar Y pa' los sonideros que el chingón está La cumbia perrona vamos a bailar